Hola a todos, en este tutorial te muestro como hacer estos hermosos anillos con forma de rosa Vamos a ver que necesitamos para realizarlos Necesitamos un cuadrado pequeño de fieltro, una tijera, base para anillo y la pistola de silicón Vamos a tomar el cuadradito de fieltro y vamos a cortar como una circunferencia pero ondulada Así sin medir ni nada Ahora vamos a ir cortando de la misma forma en espiral por dentro No petro camina Cuando salgamos el paladito de roche Capa Tratamos la pestaña Arco Sin Yoga Y al final vamos a dejar un trocito así. Ahora vamos a tomar este extremo, lo vamos a doblar hacia abajo y vamos a empezar a enrollar. Cuando ya estemos más o menos por aquí, podemos quitar esta parte de abajo y seguimos enrollando. Poco a poco va a ir tomando la forma de la flor. Hasta que llegamos al final y este trocito que habíamos dejado aquí nos va a servir de base. Aquí la tomamos así y vamos a ponerle un poco de silicón a todo. Y vamos a poner esta base encima. Y ya tenemos hecha la rosita. Ahora tomamos la base del anillo, le ponemos silicón. Y la pegamos. Y ya tenemos listo el anillo. Como verán es muy fácil. Se lo pueden hacer en todos los colores que quieran. Y quedan muy bonitos. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Si te ha gustado el tutorial, puntúalo, deja un comentario, suscríbete al canal y así te irán llegando todas las novedades. También tienes a tu disposición la página gustamontón.com en donde puedes encontrar los tutoriales fácilmente. También la puedes compartir en Facebook, en Twitter y ya solo queda despedirme. Te deseo un maravilloso día y ya será hasta el próximo tutorial. Adiós.